¿Cuál es en la atención de la salud? Esta es la cultura del descarte. Se descarta a los chicos, se descarta a los ancianos. Allí, saliendo, cuando hice el recorrido, hay una abuela de 97 años. ¿Vamos a descartar a la abuela? ¿Qué les parece? No, porque la abuela es la sabiduría de un pueblo. Un aplauso a la abuela de 97 años. Es un mensaje de Radio San Martín. Llámanos al 215190. Búscanos en Facebook como Radio San Martín Arequipa, en Twitter como Arroba Radio San Martín y en la web www.radiosanmartin.pe Solo para zanahorias. Como siempre, volvemos de inmediato porque nos encanta, nos encanta estar contigo. Así que muchísimas gracias también por tu sintonía. Y ahora lo prometido, habíamos anunciado una entrevista sobre un programa muy especial de la Universidad Católica San Pablo a propósito de la vida. Ya están en nuestros estudios el padre Gianfranco Castellanos y Fiorella Carpio. Ella es coordinadora del programa de adopción espiritual de la universidad. Bienvenidos, padre. ¿Cómo está? Muchas gracias y buenos días. María Antonieta, buenos días a todos nuestros radioescuchas, también a todos los que nos siguen por Facebook. Para hablar de este programa tan importante que hemos comenzado en la Universidad Católica San Pablo desde el año pasado, es el programa de adopción espiritual y es un programa adoptado, porque no es invención nuestra. Copiado. No se vale, padre. No, lo hemos adoptado. Han comprado la franquicia. También han adoptado. Está muy bien, está muy bien, padre. La iniciativa fue de un obispo americano, el Monseñor Fulton Sheen, que ante el incremento del crecimiento de los abortos en los Estados Unidos tuvo esta genial idea de ayudar a los niños que están en peligro de ser abortados a través del poder de la oración. La intercesión. Así es, que muchas personas decían, ¿cómo puedo ayudar yo? Estando tan lejos, estando en mi casa, estando en otro lugar, en el hospital, ¿cómo puedo ayudar yo a este, a esta masacre, vamos a decirlo? Así que empezó a ocurrir y ha ido encrechendo, ¿no? Entonces, él tuvo esta genial idea de ¿por qué no adoptamos a un niño y rezamos por él? Y es una adopción como, es una adopción cualquiera. Tú adoptas a un niño, no sabes quién es, le pones un nombre y te comprometes a rezar nueve meses por este niño. Ah, qué bonito. Todo el proceso de gestación. Todo el proceso de gestación. Después Fiorella te va a explicar todo lo que hacemos a lo largo de estos nueve meses, pero de verdad es una iniciativa que yo la conocí a través de una psicóloga de la universidad, la profesora Eliana Cervantes, porque un día estábamos conversando sobre este fenómeno tan común, ya lamentablemente común, de adolescentes embarazadas embarazadas, que acuden a centros de aborto y les dan malos consejos, las inducen a abortar. Eso, y que la solución es esta, ¿no? O sea, la vida se ve como un problema. ¿Cómo lo solucionas? Pues matándolo al niño, ¿no? Claro, y el problema después lo tenemos nosotros cuando las chicas vienen con el síndrome post-aborto, deprimidas, con problemas psicológicos, generando patologías a raíz justamente de este síndrome post-aborto del que no se habla. Exacto. Entonces yo soy el que atiendo el post. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para que no llegara el post sino para hacer un acto de prevención? Así es. ¿Cómo hago para que las chicas conozcan los problemas que hay después de que hacen esa opción del aborto? Además de la desgracia de matar a un hijo, que uno lo carga toda la vida, y que hay que sanar. Eso es algo que hay que curar, sanar, perdonar. Gracias a Dios, con la gracia de Dios y la misericordia de Dios, todo se puede sanar y todos los corazones pueden ser redimidos, que para eso vino Jesucristo, su sangre es poderosa. Pero tenemos que enfrentarlo. Si podemos evitarlo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Y ella me contó de este programa. Ah, qué bueno. De adopción espiritual. Se enganchó al toque. Sí, porque una persona que ha venido rezando ya varias veces por un niño adoptado espiritualmente empieza a conocer el valor de la vida. Reza para que su madre lo tenga, para que pueda ver la luz de la vida, para que no lo aborten. Una chica que ha venido rezando, un chico que ha venido rezando durante nueve meses por esto y hemos tenido, después también vamos a hablar del baby shower y todo lo que hacemos. Cuando se ven en una situación de un embarazo no deseado, les es más difícil tomar la decisión del aborto como una solución o pensar que es una solución. Que es una solución. Excelente, padre. Fiorella, bienvenida. Muchas gracias, María Antonieta, por la invitación. Gustosa de venir acá para poder conversar acerca del programa de adopción espiritual. Muy importante para poder proteger el valor de la vida que se está perdiendo. Justamente a lo que decía el padre Gianfranco, según datos de ACIPRENSA, más o menos son 50 millones de abortos anualmente que se dan a nivel mundial. Vamos a decirlo claramente, 50 millones de niños. Exactamente. Que mueren anualmente por nuestras propias decisiones. Exacto. Y también el desconocimiento de parte de la familia, de tal vez la problemática vivida de parte de los hijos. Hay un distanciamiento, tal vez en ese aspecto, ¿no? Donde tal vez la adolescente, la joven, llega a realizar este tipo de acciones que tiene repercusiones muy lamentables en lo posterior, como dice el padre, el síndrome post-aborto, ¿no? Y del que no se habla y del que se ocupa normalmente la iglesia, porque nuestras hermanas feministas, que promueven el aborto abiertamente como una solución, como un derecho de la mujer sobre su cuerpo, porque su cuerpo, pero ahí tendríamos que hacer esa distinción, es su cuerpo, pero el otro es el cuerpo del niño, sobre el que no tengo derecho, pero sí tengo responsabilidad, ¿no? Pues la iglesia se encarga de esto, y qué lindo que esta iniciativa se sume a la lucha en defensa de la vida. Y precisamente, ahí ayer tuvimos, ¿no?, una marcha en Lima, del padre nos decía, más de ochocientas mil personas. Sí. Bellísimo, qué bueno, la nuestra un poco menos, somos menos también, ¿no? Sí, somos menos. Y nuestro querido Papa Francisco ha tenido este detalle de saludar a la marcha, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a escuchar, Jorgito, por favor, al Papa Francisco desde Ciudad del Vaticano, envió este saludo a Monseñor Cardenal Cipriani. Escuchamos. La vida es el valor primario y el derecho primordial de cada persona. Lo recordó el Papa Francisco en sus saludos a los participantes de la Marcha por la Vida, evento promovido por la Arquidiócesis de Lima, que este 5 de mayo recorrieron las calles de la capital peruana manifestándose a favor de la vida y en contra del aborto. En una carta firmada por el Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, y dada a conocer por el nuncio apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli, el Pontífice saluda con afecto a sus organizadores y participantes y les anima a que el gozo que nace del encuentro con Jesús resucitado, señor de la historia de cada ser humano y fuente de la verdadera alegría, se transforme en una fuerza misionera que ayude a suscitar en el corazón de todos un mayor compromiso por la promoción y tutela de la vida humana, especialmente de aquellos hermanos indefensos y descartados por la sociedad. Antes de concluir sus saludos, el Papa Francisco pide al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Evangelización, que sostenga con su gracia a todos los peruanos, acompañándolos en su peregrinación terrena, a la vez que les imparte complacido la implorada bendición apostólica. Por su parte, el arzobispado de Lima da a conocer que con gran éxito se llevó a cabo la edición 2018 de la Marcha por la Vida, que contó con la participación de más de 800.000 personas en Lima que se manifestaron a favor de la vida y en contra del aborto, convirtiéndola nuevamente en la manifestación pública más grande de la historia peruana y más importante de Latinoamérica. Esta manifestación ciudadana reúne a diferentes organizaciones sin distinción de credo o pensamiento que rechazan el aborto y que celebran el don de la vida en el marco de la ley del niño por nacer. El fin de fiesta estuvo a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, quien exhortó a los miles de peruanos congregados en la explanada de la Costa Verde a no dejarse que se arranquen de este pueblo maravilloso esa fe que está en cada uno. Otro momento significativo fue cuando el director de la Marcha por la Vida, el padre Luis Gaspar, leyó el saludo del Papa Francisco, quien desde Roma con el lema Unidos por la Vida, animó a todos los organizadores y participantes de este evento. Pues qué bonito que el Santo Padre avale y no podía hacerlo de otra forma, ¿no? Pero que tenga este detalle de mirarnos de manera exclusiva y decir, pues qué bien lo que están haciendo y qué bien lo que está haciendo la Universidad Católica San Pablo con esta iniciativa de adopción espiritual. ¿Cómo podemos adoptar a un niño? ¿Cuándo? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Hay algún requisito? En realidad, toda persona que quiera comprometerse por ayudar en fin de poder proteger la vida. Cualquier persona, nosotros como Universidad San Pablo lo hemos mandado como una convocatoria general a administrativos, a familiares, inclusive de administrativos, alumnos, pero estamos haciendo la convocatoria abierta y gracias a los medios de comunicación, ¿no? Si cualquier persona está interesada en poder ayudar en este propósito de la vida, hay un correíto también, ¿no? Que nos pueden enviar para que nosotros podamos enviarles mayores informaciones. A ver, yo quiero adoptar un niño. No sé quién es, ¿no es cierto? ¿Me inscribo con ustedes en cualquier tiempo, cualquier día o haya un plazo? Vamos a darnos el plazo de esta semana más porque ya estamos programando nuestro primer control de embarazo y justamente esa es una reunión que se realiza mensualmente donde una docente nos apoya dándonos información del crecimiento prenatal, ¿no?, del feto en la mamá. Entonces, eso también como que nos sensibiliza, nos da a conocer cuáles son las características de la mamá, de qué porte va haciendo el bebé. Inclusive, esta profesora nos trae unas maquetitas, ¿no?, para poder conocer, ¿no?, cómo es este desarrollo. No es simplemente la oración que ya es bastante, ¿no, padre? Sino es este participar de este proceso de gestación con una mamá a la que no conozco, pero que probablemente esté necesitando esta ayuda de fuerza en la oración. Sí. Pero que yo conscientemente voy a acompañar en todos estos pasos. Sí, el poder de la oración es tan importante, pero a su vez también necesitamos, ¿no?, de esta información educacional que viene a darse mensualmente con estos controles de embarazo. O sea, nueve meses. Nueve meses. Durante los nueve meses. Entonces, yo me inscribo, empiezo a... ¿Hay algún programa de oración especial que nos entregue a los padres adoptivos? Y eso, ¿tiene que ser una pareja de pronto, de esposos? No. No, no. Yo he adoptado, por ejemplo, una niña. Oh, qué bien, padre. Una niña que se llamaba María del Carmen, como mi mamá. Oh, qué bonito. Uno le pone nombre. Por supuesto, porque justamente el nombre identifica a la persona con la que... El nombre es como Dios te conoce. Eso, Dios nos conoce con nuestro nombre. Así es. Y esta persona tiene un nombre. Y cuanto más personalizado sea, es mucho mejor para entender que es una persona única e irrepetible la que se está gestando ahí, imagen y semejanza de Dios. Así es. Y por lo tanto, con una dignidad como la mía. Así es. Y por lo tanto... Con todos los derechos. Así es, con todos los derechos y valiosa a los ojos de Dios. Entonces, yo rezo por María del Carmen una pequeña oración que hemos sacado unas estampitas también para que podamos tenerlas. Y hemos puesto en la imagen a Santa Yana Beretta Mola, que es patrona de la defensa de la vida, una santa italiana, que se celebra su fiesta ahora el 16 de mayo. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Y la oración es muy sencilla. Dice Jesús, María y José, los amo mucho. Les ruego que salven la vida, en este caso, de María del Carmen, que está por nacer, que ha adoptado y que está en peligro de ser abortada. ¿Uno escoge el sexo desde su bebé? Sí. Ah, excelente. Uno escoge, si quiere, niño, niña, y reza esta pequeña oración simplemente todos los días durante nueve meses. No es que tenga, digamos, que hacer el Padre Nuestro, la Eucaristía, Rosario, un programa completito, digo, muy abundante de oraciones. Simplemente esta oración. Si quieres, puedes rezar más. Pero es esta pequeña oración a la que te comprometes en estos nueve meses de adopción espiritual. Oh, qué bonito, Padre, qué lindo, Fiorella. ¿Y qué sigue luego? Sí, nosotros también hemos elaborado unos certificados de adopción. Entonces, la persona que está comprometida con este programa va a recibir este certificadito, donde ahí también va a colocar el nombre del bebé, la fecha de nacimiento del bebé, donde también finalizando este programa se va a hacer un baby shower. Y todo este apoyo se va a brindar a las mamás que recién han dado a luz del Hospital Goyenech. El año pasado surgió este programa, digamos, de manera como para probar cómo iba, como un piloto. Y dada la acogida que se ha dado con este, se ha brindado este año nuevamente la participación. Se ha mandado la convocatoria a nivel de toda la universidad y, como le decía, externamente también. Y el año pasado que empieza este programa, que solamente es para la universidad, tuvieron mucha participación. ¿De cuántos niños podemos hablar que hemos salvado? ¿No es cierto? En clave de fe los hemos salvado. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Hemos participado, bueno, participamos dos carreras, psicología y educación. Y sí, la convocatoria fue buena, la recepción fue buena y más o menos habrán sido algo de 80, 80 bebés el año pasado. Este año tenemos inscritos aproximadamente 130 personas, pero como le digo, de repente van a incrementarse en el transcurso de esta semana, ¿no? Tienen que incrementarse, ¿no? Sí. Tenemos que poner una meta. Queremos que toda la comunidad participe y podamos ayudar a estos bebés, ¿no? Que recién están por nacer y que con nuestra pequeña intervención, con esta oración, podemos lograr un cambio. Así es, y que no cuesta nada, ¿no? Yo cuando me dijeron, hay que rezar por los niños, pues supuse que de pronto tenía que tomarme una horita, de pronto me asusté por ahí, no nos asusta. Aunque no debiera asustarnos para nada la oración. Pero es algo tan chiquitito, ¿no? Tan chiquitito. Esta oración la compuso el monseñor Fulton Sheen en inglés. Nosotros la hemos traducido. Y es justamente eso. Es algo que puedes hacer, puede hacer cualquier persona. Incluso alguien que diga, ya yo no quiero ir a la universidad. Quiero hacerlo de mi casa. Estoy enfermo. Estoy postrado. Escoges un día que comienzas, le pones un nombre a tu bebé y te comprometes a rezar nueve meses hasta que termine. Ahora, y podría ser, como el padre dice, me cuesta ir a la universidad. ¿Puedo hacerlo online también? ¿Con la inscripción? ¿Me inscribo? Sí. Y nosotros vamos a mandarles material a través de los correos. El video de cómo va gestándose el niño, también lo tenemos. De cómo se va, qué va avanzando. Y si tenemos algún testimonio, y de repente este año los podemos grabar, porque el año pasado hemos tenido testimonios muy bonitos. De chicos, de chicas. Sí. De chicas que han optado por la vida en contra de su familia, en contra de lo que la sociedad le decía, lo de las amigas. Y ella dijo, no, yo voy a tener mi bebé. Y ellas han dado a luz y agradecidísimas de cómo su bebé es el motivo para seguir adelante, su motor para vivir, cómo las han sacado de muchas situaciones difíciles. En verdad es muy conmovedor escuchar esos testimonios. Y que es una lucha muy fuerte de la que no conocemos y de la que no hablamos, ¿no? Lo que tiene que enfrentarse el adolescente. Y lastimosamente, pues, ahí está otra parte que dice, no, mire, esta es la solución. No te compliques la vida porque tranquila, ¿no? Pero qué lindo que podamos acompañarles en la oración. Ahora, ¿estos nueve meses tienen que ir a la universidad, por decir, para recibir estas charlas sobre la vida? Una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes tenemos estos controles que le decimos. El control natal. Vas viendo ahí de cómo va avanzando el bebé y cómo está y también conversando, dando un testimonio de cómo te va en tu oración, ¿no? Bueno, excelente, padre. Y al final, Fiorella. Sí, este, María Antonieta, para también reforzar un poquito más, nosotros nos hemos dividido en grupos porque como la cantidad se va aumentando año tras año, tenemos las que llamamos las madrinas, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, estas encargadas de grupo realizan un recordatorio diario de la oración. Nosotros utilizamos como medio más rápido el WhatsApp. Entonces, este, uno de los datos importantes que requerimos para aquellos que solicitan entrar a este programa es su número de celular para nosotros mandarles este recordatorio de la pequeña oración. Tratamos de que sea muy dinámico, ¿no? Y, este, no se olviden nunca de rezar, ¿no? Bueno, por lo menos en este periodo de nueve meses. Exacto. Ahora, las personas que nos están escuchando, las zanahorias que nos están escuchando, y en el mundo entero también, por eso decía, a través del correo electrónico, ¿no? De pronto nos está escuchando una zanahoria de España, México, quiere participar. Es más, qué lindo fuera que pudiera también implementarlo en su grupo, en su parroquia, en su comunidad, ¿no? Sería excelente. ¿Dónde tiene que comunicarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nos podría escribir al mail apostolado arroba ucsp.edu.pe. Entonces, con los datos siguientes, ¿no? Nombres de la persona que quiere participar, nombre del bebé, su número de celular, y su correo electrónico. Y, sí, bueno, es una persona de afuera del Perú, el número de celular con el código, ¿no? Para poder, este, nosotros, por el WhatsApp, si se puede enviar. Vamos a repetir nuevamente el correo electrónico. Sí, es apostolado arroba ucsp.edu.pe. O sea, allí pide toda la información y puede inscribirse, de hecho, ¿no es cierto? Si hay alguna preguntita a zanahorias, al toque, porque ya estamos por culminar la entrevista. Entonces, el año pasado hemos tenido 80 niños. ¿Nos hemos puesto alguna meta para este año? No tenemos meta. Está abierto al espíritu, a lo que las personas vayan conociendo. Como dijo Fidel, es la primera vez que lo abrimos a toda la comunidad universitaria. Y algunos se van enterando de a poco a poco, ¿no? Algunos van llegando, me han enterado, me han contado, me ha comentado mi colega, mi amiga, que está haciendo esto, yo también quiero. Incluso los alumnos también, ¿no? Que vamos poco a poco comunicándoles y la receptividad es buenísima siempre, ¿no? Eso, vamos a pedirles entonces a nuestros amigos que nos están sintonizando que puedan pasar la voz, ¿no? Y de pronto, pues, si nos cuesta mucho personalmente que lo hagamos en familia, se pidiendo que una familia adopte un niño. Eso también es algo muy interesante. A veces llegan las chicas de la universidad a sus casas y le cuentan, mamá, ha adoptado un niño, ¿no? Es como el... Es cierto, es cierto. Y ahí le cuentan, ¿no? Ha adoptado espiritualmente este niño y se juntan y rezan juntas, ¿no? O administrativa, una administrativa de la universidad me contó que ella es mamá y que en la noche reza con su esposo y sus dos hijos por el niño que escogieron todos qué nombre le ponían y rezan por él. Y los niños son los que le recuerdan, tenemos que rezar, mamá. Por nuestro hermanito. Por su hermanito, qué bonito, ¿no? Sí, por nuestro hermanito espiritual. Sí, de verdad, genera una conciencia muy grande en todas las familias. Muy difusivo este programa. Y hacernos partícipe de lo que Dios quiere, ¿no? De que salgamos al encuentro del otro, que vivamos realmente como hermanos. Fiorella adoptó un niño, una niña. Yo adopté el año pasado a Rebeca y este año adopté a José Carlos. Y fue una experiencia muy importante para mí. ¿Por qué? Porque es entrega, compromiso y disciplina también. Porque está en tus manos, de alguna manera, con tus oraciones, la vida de un bebé. Y lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Tratar de poder ayudar a alguien desde donde estamos, que a nivel del mundo puede estar en riesgo, ¿no? De este aborto. La defensa de la vida, pues, desde nuestras casas es muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos sensibilizar a toda la comunidad, ¿no? Que puedan hacer estas oraciones por estos bebés que pueden estar en riesgo. Y que puede ser el futuro papa, un sacerdote, una autoridad, un presidente, que se merezca una nación, ¿no es cierto? Un científico. Exacto. No lo sabemos. Y cuando lleguemos al cielo, pues, pues, ahí nos abrazará seguramente, pasado el tiempo. Tenemos una llamadita. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién conversamos? Con María Lourdes. María Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué alegría. Cuéntanos, ¿alguna inquietud? Sí, yo quizás no he podido escuchar desde el inicio esta hermosa iniciativa, esta genial iniciativa. Yo quería, me quedé en duda de cómo yo sé que, o sea, ¿tengo que conocer a la mamá o de por sí simplemente piensa en un niño, se me ocurre un nombre y lo hago? Pero, ¿cómo, cómo? Y otra cosita más, esa pequeña oración no la pude escribir, no sé si en la página de zanahorias, se lo puede escuchar, colocar para poderla tener presente. Nada más, muchísimas gracias, un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias a ti, María Lourdes. Sí, ahora vamos a tomarle una fotito, la vamos a subir al Face de zanahorias y de la radio también. Sí, María Lourdes, en este caso, si tú deseas también mayor información, nosotros podemos comunicarnos por el correíto, como te decía, apostolado, arroba ucsp.edu.pe. Lo que tienes que hacer es darle un nombre a este bebé, el nombre que tú desees y por el cual vas a ir rezando durante nueve meses. Y no tienes que conocer a la mamá porque las oraciones se las entregamos a Dios y el Señor las reparte por todo el mundo. Y no, no, no tienes que conocer a una mamá que está en peligro, o sea, con un niño en peligro o en riesgo, ¿no? Hay, ya sabemos que hay. Exacto, hay, hay cantidad de jóvenes que están siendo invitadas a tomar esta terrible solución, que no es solución. Bueno, tendríamos que decir, adquirir este problema en su vida, ¿no? Porque nos ha hablado del padre del síndrome post-aborto. Pues, les reiteramos entonces la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a saludar también a Carlos Smich, que nos sintoniza y nos está viendo hoy desde Lima. Es un sacerdote, es un hermano paulino. Esperamos que adopten los paulinos también a ya muchos niños. Y a Carlos Solague, un excelente amigo publicista mexicano, que tiene una preciosa familia, N niños. Me parece que son cuatro, bellísima familia. Sí, pues, le dice sí a la vida. Gracias, Carlitos, gracias por los saludos. Te queremos mucho y a seguir animando la vida, ¿no? Les reiteramos la invitación, padre Fiorella. Sí, entonces, todos aquellos, por favor, que estén interesados y tengan este compromiso por ayudar y salvar a un bebé que esté en riesgo por nacer, por favor, mándenos su correíto o si quieren participar, ¿no? Apostolado arroba UCSP punto edu punto PE para que podamos inscribirlos y mandarles también todos los datitos que ustedes necesitan. ¿Algún número telefónico tal vez? Ahora vamos a manejar más que todo el mail, ¿sí? El teléfono creo que todavía no, pero más que todo el correíto. Entonces, correo apostolado arroba UCSP punto edu punto PE, es el correo del apostolado, del área de apostolado de la Universidad Católica de San Pablo. Gracias, señora. Sí, de nada, muchas gracias, María Antonieta, y que todos se animen, ojalá, a poder hacer este apostolado desde casa, el apostolado de la oración. Eso, padre, ¿a usted le cambió la vida el tener esta hijita así un tanto más tangible? Sí, ahora tengo más preocupaciones, una más, pero de verdad muy contento y sabiendo que está ayudando mucho a alguien, a una persona concreta en el mundo y que estoy haciendo la diferencia. Eso, padre, es la diferencia. Fiorela, yo quería hacerte esta pregunta. ¿También ha cambiado tu vida desde que tienes esta pequeña? Sí, definitivamente es pensar en otra persona y darle un poco de tu tiempo hacia esta persona que, bueno, está en riesgo, ¿no? Y sí, efectivamente creo que aumenta también mi fe porque las oraciones, pues, ya no son solamente para tu familia, ¿no? Sino llega a ser parte de una personita más que ya hasta le involucras contigo mismo como parte de ti, ¿no? Como tu familia. Tu hijo, ¿no? Exacto. ¿Y eres mamá, Fiorela? No, no soy mamá. No, 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 no. Luego, luego, luego. Espero pronto. Eso, muy bien. El señor lo dispone, ¿no? Sí. Pues, muchísimas gracias, padre Gianfranco Castellanos, el es capellán de la Universidad Católica San Pablo, Fiorela Carpio, es tutora y coordinadora del programa de adopción espiritual. Esperamos que sean muchas, muchísimas zanahorias que se animen. Ya lo saben, tienen que escribir apostolado arroba ucsp punto edu punto p y que al terminar estos nueve meses, que nos cuenten, pues, fueron doscientos, trescientos millones los que pudimos salvar, ¿no? De estos cincuenta millones que mueven al año, ¿no? Qué responsable. ¿Y puedo adoptar más de uno? Sí. Sí, un kinder. Un kinder. O gemelos. O gemelos. Qué cosa bonita. Bueno, hay una llamada final, sí. Buenos días. Hola a todos los invitados. Hace un momento el padre replicaba que nosotros somos imagen y semejante a Dios. Entonces, ahí dice que eso no se entiende muy bien. Quiero que el padre me dé un alcance sobre ese término, ¿no? A imagen y semejante a Dios. Gracias. Ay, padre. Sí, por supuesto. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen de su hijo Jesucristo, que ya sabe que se va a encarnar y se va a ser hombre. Entonces, nosotros somos hechos personas a semejanza de las personas divinas. Nosotros a veces entendemos y le decimos a las personas divinas que son personas como nosotros. No, nosotros somos personas como ellos. O sea, seres en relación, llamados al encuentro, a vivir la comunión y, por lo tanto, a realizarnos en el salir de nosotros mismos. Entonces, para entendernos a nosotros mismos, tenemos que mirar a Dios uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se aman y se donan en una entrega total de sí mismos. El padre ama al hijo totalmente, el hijo ama al padre y ese amor es la persona del Espíritu Santo. Nosotros también somos así y, por lo tanto, el que no ama no se realiza. El que se cierra en su egoísmo no hace aquello para lo cual fue creado, que es realizarse en el amor, en la entrega, en la donación. Y este programa de adopción espiritual es principalmente eso, salir de mí a amar al otro. Pues muchísimas gracias y, además, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por sus inquietudes. Volvemos de inmediato porque seguimos celebrando la vida en el programa. Vamos a ofrecer rosas por los niños que están por nacer con la comunidad Nacidos para Evangelizar. Volvemos.